Hulk puede ser demandado, sí, e incluso decenas de personas ya lo han hecho, pero que proceda este proceso legal es distinto, ya que si bien incluso se le ha considerado como un criminal, se ha visto que estaría muy complicado que un juez tome el caso, como sucedió años atrás, como cuando un pueblo entero le demandó por la destrucción de sus hogares durante una pelea. Pero después de que aquel juzgado fuera atacado por varios enemigos del gigante verde, tanto los inconformes como las autoridades optaron por mejor dejar a Hulk hacer su trabajo y resguardarse en un área segura, siguiendo el ejemplo de cualquiera afectado por una batalla de este u otro personaje poderoso y mejor contratar un seguro contra daños de superhumanos, vaya dato, ¿no crees?